¡Hola amigo! ¿Estás bien? ¿Te ves algo cansado? ¿Quieres un descanso? ¡Claro, está bien! Un descanso después de esto no está mal. Tengo unas ganas de una buena y relajante desfragmentación. Pero, antes de eso, ¿contestarías una encuesta que nos ayuda a mejorar? Gracias por el parque visitar, metas cumplirás tú. Si el tiempo aún hay y tú quieres aún más, solo haz una Revli Review. Lo mejor ofreceré, pues ese es mi deber, asistir. Y muchos comentarios aquí me hacen existir. ¡Beos! ¿Te gusto aquí pasear? ¿Te gustó la guía que aquí hay? ¡Pero yo! Dime si volverás, te veré otra vez. ¿Te contarías un amigo sobre nosotros? ¡Suscríbete! En mí confiarás. En IndieGo Park. Un contraste verás, pues el parque no debe verse así. Y en la oscuridad nos viste más esperanza, todo el reino te amará a ti. En IndieGo Park. Más misterios hay por descubrir. No sé qué vamos a encontrar. Pele en la oscuridad. Voy a ser tu esperanza. Y así no te podrán dañar. Eso es, si tú quieres continuar. ¡Oh, idea! Sé que esto no lo esperabas tú. La pasaste muy mal. Pero hay parte 2 de la Revli Review. Vamos a continuar. Mejor evaluaré a todos los que estén como sé. Y muchos comentarios agitearán volver. ¿Verdad? Estoy feliz de verte pasear. Estoy feliz de poder guiar. No te vayas jamás, quiero volverte a ver. Muchos días pasé y no tuve a nadie igual tú. Tú fuiste mi luz. En IndieGo Park. Un contraste verás, pues el parque no debe verse así. Y en la oscuridad nos viste más esperanza. Todo el reino te amará a ti. En IndieGo Park. En IndieGo Park. Más misterios hay por descubrir. No sé qué vamos a encontrar. Pele en la oscuridad. Pele en la oscuridad. Voy a ser tu esperanza. Y así no te podrán dañar. Solo esperaré que sea como antes. Y así no sentir tan mal. Bien, ya te dejo. Ay, nos vemos, amigo. ¿Sí? En IndieGo Park. Un contraste verás, pues el parque no debe verse así. Y en la oscuridad nos viste más esperanza. Todo el reino te amará a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!